Voy a pedir que abran su Biblia conmigo a Génesis, capítulo 3. Continuamos este estudio bíblico acerca de la familia de Dios, de acuerdo al plan de Dios. Y el día de hoy tengo varios propósitos. Voy a hacer, como mencionó el Pastor Jonatán la semana pasada, un exégisis de este pasaje que vamos a leer en Génesis. Y tengo dos objetivos en cuanto a lo que vamos a hacer en esta noche. En primer lugar, espero que esto les ayude aún a ustedes a cómo debemos, como manera de introducción, hacernos mínimo algunas preguntas cuando estamos leyendo la Biblia, subrayando algunas cosas, notando algunas cosas. Espero que al yo hacer esto les vaya a ayudar a ustedes aún en su propio devocional diario que yo sé que ustedes tienen con el Señor. Este es el primer aspecto. Y el segundo, voy a mostrar la diferencia entre el plan original de Dios en cuanto al matrimonio, aún entre el rol del hombre y la mujer, y cómo debido al pecado, esto empieza a cambiar. Entonces, esos van a ser los dos objetivos que tengo como manera de estudio en esta noche. Entonces, para entrar al tema, voy a pedir que leamos juntos Génesis capítulo 3. Y voy a iniciar del verso 9, aunque mi enfoque primordial va a ser el verso 14 al 19. Pero vamos a leer del verso 9, Génesis 3, verso 9. Y dice lo siguiente. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol el cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré en amistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor. En el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces, el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, esta sección que estamos leyendo son las consecuencias del pecado. Es lo que estamos viendo aquí. Ahora, para que entendamos algunas cosas que han sucedido, si recuerdan en el inicio de Génesis capítulo 3, la serpiente viene y engaña a Eva. Y básicamente el engaño es que la serpiente le dice a Eva, ciertamente no morirán, pues Dios sabe el día de que él coman, refiriéndose al árbol, se les abrirá los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y lo que Satanás o la serpiente, representando aquí a Satanás, lo que hace es que engaña a Eva y le hace pensar que ella no es como Dios. Pero si leemos Génesis, recordamos que Dios los hizo a imagen suya, a imagen y semejanza suya. Y eso es un recordatorio que el enemigo es muy bueno para tratar de hacer algo sonar bien, cuando es para mal. Y entonces, nosotros conocemos la historia. El pastor Juan Antonio habló un poco de esto en las semanas anteriores, los miércoles. Pero recordamos aquí que esto inicia la caída del hombre y de la mujer. Eva come del fruto, se lo da a su marido y entonces introduce el pecado. Y por eso quise iniciar leyendo el verso 9. Y quiero que notemos algunas cosas de Génesis. Voy a empezar esta sección de Génesis 9, o capítulo 3, versos 9 al 13. Y lo primero que quiero que notemos en el verso 11 específicamente, es que sabemos que Dios es el que está hablando en esta sección. Dios llama al hombre. Quiero que recuerden esto porque va a ser importante mientras estemos hablando de la porción que me quiero enfocar del 14 al 19. Pero Dios llamó al hombre y le hace algunas preguntas. Y luego otra vez en el verso 11 es Dios que está hablando. Eso es lo que quiero que vayan notando. Dios llama, Dios habla y Él está haciendo varias preguntas. Él le pregunta al hombre, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y el hombre confiesa, yo he comido el árbol que tú me mandaste que no comiera. Pero, o bueno, la pregunta es, ¿por qué lo ha hecho? Y el hombre, perdón, responde y culpa a la mujer. Lo que quiero que noten aquí es que el hombre culpa a la mujer. Y rápidamente tú y yo debemos recordar algo que viene siendo lo que sucedió anteriormente. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, Él dice, ¿son qué? Una sola carne. Y inmediatamente lo que el pecado ha hecho es que ha tomado lo que Dios unió como una sola carne. Y vemos ahora discordia. Vemos diferencia. El hombre y la mujer, espiritualmente hablando aquí, ya no son una sola carne. El hombre está culpando a la mujer. Y siempre se me ha hecho curioso el lenguaje aquí, porque el hombre dice, la mujer, note aquí, que tú me diste. En otras palabras, culpa a la mujer, pero ¿a quién más está culpando a Adán aquí? A Dios. Dios es tu culpa. ¿Para qué me unes con esta mujer? Quiero que noten cómo el pecado empieza a entrar aquí. Y luego Dios le pregunta a la mujer, eso de nuevo Dios vuelve a hablar, le pregunta a la mujer y la mujer responde y ella culpa a la serpiente. Y dice, la serpiente me engañó y yo comí. Y de nuevo, vemos este patrón que es muy común en el pecado. El pecador nunca quiere admitir su pecado. El hombre culpa a la mujer, la mujer culpa a la serpiente y inicia lo que llamamos las consecuencias del pecado. Y la primera consecuencia en el verso 14 es que la serpiente es maldecida. Y quiero que veamos algunos aspectos en estos versos que van a ser muy importantes. Otra vez, y este es el patrón del capítulo 3, el inicio del capítulo 3 es simplemente la serpiente y la mujer hablando. El resto del capítulo, o la mayoría del capítulo, el personaje que va a estar hablando va a ser Dios. Y de nuevo lo vemos en el verso 14. Y el Señor Dios dijo, y estoy haciendo énfasis aquí, porque las maldiciones y el castigo que viene por causa del pecado, yo quiero que vean que es Dios el que lo está dando. No es nadie más. Es Dios mismo que está poniendo en orden todo lo que está sucediendo aquí por causa del pecado. Ahora, quiero que noten algo interesante. Verso 12 y 13, Dios pregunta al hombre. Dios pregunta a la mujer. Pero aquí, ¿qué falta? No hay pregunta. Dios nunca le hace una pregunta a la serpiente. Y eso es importante porque mientras vayamos desglosando el enfoque de esta noche, que es la relación entre el hombre y la mujer, lo que quiero que vean es la razón por la cual Dios no le hace ninguna pregunta a la serpiente es porque Dios es omnisciente y Él sabe que la serpiente es la culpable aquí. La serpiente fue la que inició el engaño y por eso Dios no le hace ninguna pregunta. Dios simplemente ve a la serpiente y rápidamente trae juicio. Y aquí esto es algo muy importante que vamos a ver. Dios ve a la serpiente y quiero que pongamos atención a esta palabra. Maldita. Por cuanto has hecho esto, maldita serás, y noten esta frase, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Lo primero que vemos en cuanto a la serpiente o la primer maldición es que será maldita más que. Ahora, ¿por qué es importante entender este aspecto? Ve conmigo a Génesis 3 y los que tienen Biblia en mano vamos a estar solo en el libro de Génesis el día de hoy, pero es importante ver cómo el lenguaje aquí está funcionando. Génesis 3.1 La serpiente era más que astuta. Esto no es una maldición aquí. Dios la creó así. Si recuerdan, al final del capítulo 1 vio Dios que su creación era buena. Todo lo que Él hizo era bueno. Aquí no lo presenta como algo negativo, simplemente nos vamos a ver que la serpiente era más sabia y luego nota el lenguaje que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Más astuta. En el hebreo literalmente lo que dice el verso 3.14 es ahora será más maldita. ¿Notaron la diferencia? La serpiente que era la más sabia, este es el castigo que cae sobre ella, ahora será la más maldita. La maldición ha caído sobre ella y fue de más sabia a más maldita. Y este es el énfasis aquí del castigo de la serpiente que ahora llega a ser el animal más menospreciado figurativamente, pero es un cambio aquí, lo que yo estoy llamando un cambio espiritual. La esencia espiritual o mental de la serpiente ha cambiado y es un juicio severo de la serpiente. Hay un cambio espiritual de más astuta a más maldita, pero también hay otro aspecto en este verso en cuanto a la serpiente y es que ahora hay un cambio también físico. Sobre tu vientre andarás y luego polvo comerás todos los días de tu vida. So hay un cambio espiritual, pero también hay un cambio físico. Y lo que quiero que vean aquí es que las maldiciones en este pasaje están cambiando a las personas cuales son afectadas. So la serpiente es maldecida. Pero lo que vamos a ver en estos versos es que el hombre y la mujer nunca son maldecidos por Dios. Por eso nunca, en otras palabras, nunca leemos algo como Adán tenía dos pies y ahora va a tener uno. O sea, no hay una maldición hacia el hombre. Y esto es importante entender porque ahorita vamos a hablar de la mujer y el hombre. Y yo lo que quiero que vayan viendo es que lo que sucede aquí debido al pecado es lo que Dios había establecido. El diseño original en cuanto al hombre y la mujer ahora ha sido distorsionado. So no ha sido maldecido. Eso que quiero que noten no es maldición lo que sucede aquí sino es distorsión. Y lo vemos en esta primer relación. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Y nos vamos de la serpiente es maldecida y Génesis 15 ya no es maldición. Aquí es la relación entre la mujer y la serpiente es distorsionada. Hay una distorsión por causa del pecado. Y por eso de nuevo lo que yo quiero mostrarles es diseño original causa del pecado. ¿Cuál es el diseño original en el jardín? Ve conmigo a Génesis capítulo 2 verso 19 y 20. Mira lo que el pasaje dice 2, 19 y 20. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Otras versiones dice ayuda idónea. Pero lo que quiero que noten aquí es que Adán uno de sus primeros asignaciones que Dios le da es Adán ve y nombra a todos los animales. So Adán pone por nombre a todos los animales. Lo que vemos aquí es que Adán puede acercarse con un león y el león no se lo come. Puede acercarse a un tigre, a una fiera, a un leopardo, a un arangután, lo que sea sin temor de nada están cerca y luego Génesis 3 nunca vemos que cuando la serpiente le habla a Eva que ella se asombra. Lo que nos da a entender el texto es que antes de la caída había una armonía entre la creación de animales y la creación de la humanidad. Había armonía, había paz, no había temor ninguno entre la humanidad y las bestias y las aves y los animales en la tierra. Pero ahora por causa del pecado habrá enemistad. La idea es que literalmente algo ha cambiado en el mundo entre animales y los seres humanos. Pero luego hay otro énfasis porque la serpiente representa el mundo animal pero a la misma vez representa a Satanás y al mundo espiritual. y vemos que hay otra relación que va a ser dañada y eso es lo que quiero que noten en estos versos. Hay algo más que ha sido distorsionado en la creación y entre tu simiente aquí voy a poner serpiente y su simiente voy a poner Eva para que entendamos esta esta idea la palabra simiente aquí es la palabra hebrea será significa semía y en sí es la palabra una de las palabras más usadas en Génesis porque el libro se trata de las generaciones es el punto principal de Génesis es mostrarnos generación tras generación tras generación los que han tomado Pentateuco anteriormente recordarán esto del libro de Génesis él va a poner en amistad entre la mujer y la serpiente y la idea aquí es que la serpiente tiene hijos y la mujer también por eso yo siempre he mencionado que la doctrina de elección inicia aquí van a haber hijos de ira que siempre representarán vivirán estarán siempre buscando los planes del enemigo y van a haber hijos de Eva pero lo que quiero que noten aquí es que simiente es plural porque está hablando de generaciones eso es plural perdón en mi en cómo lo estoy escribiendo pero PL plural y luego simiente aquí se refiere a hijos también es plural hay descendencia de los dos plural 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 pero luego el texto cambia de plural a él singular una persona te herirá en la cabeza es decir alguien va a herir la cabeza de la serpiente y luego la serpiente herirá el calcañar de esa persona y esto es lo que nosotros llamamos el proto evangelion quien es esta persona quien es él es la profecía de Jesús él Cristo Jesús aplastará la cabeza de la serpiente y la serpiente herirá el calcañar y aquí simbólicamente hablando de la cruz ahora lo que quiero que vean es que él singular una persona es el único que tiene autoridad poder y fuerza para aplastar la cabeza de la serpiente esto nos informa que mi deber como cristiano no es tratar de ponerme tú por tú con el enemigo no es tratar de decir pues yo voy a reprender a Satanás y voy a ir a pelear con el diablo no porque solo hay una persona que lo puede atar solo hay uno en las parábolas de Jesús él dice hay uno que ata al hombre fuerte y esa persona no somos nosotros si fuéramos nosotros no hubiera necesidad de redención hay uno que puede aplastar la cabeza de la serpiente y es Cristo Jesús y es lo que él hace él aplasta la cabeza de la serpiente ahora lo que quiero que noten aquí en cuanto a lo que vamos a ir viendo el día de hoy es lo siguiente si si solo este si solo es Jesús quien puede aplastar la cabeza de la serpiente eso nos informa que para tener un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios tú y yo necesitamos a Jesús que sea el centro de nuestra familia y nomás voy a poner Jesús el centro en otras palabras no podemos tener una familia de acuerdo al plan de Dios si Jesús no está en el centro de nuestra familia si yo no estoy buscando la guianza de su palabra si yo no estoy buscando las enseñanzas y los mandamientos de Jesús jamás podrá nuestra familia llegar al orden por el cual Dios la diseñó y lo que vemos aquí es en el verso 14 vemos de nuevo la maldición a la serpiente y en el verso 15 esta relación está distorsionada de nuevo aquí no hay maldición solo es simplemente que hay un hay una relación que ha sido distorsionada por causa del pecado y luego llegamos al verso 16 y Jesús va a hablar con Eva y el pasaje dice a la mujer dijo en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto con dolor darás a luz los hijos con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti ahora hay mucho que deslogar o ver en este en este verso rápidamente noten aquí que de nuevo hay algo que no está y es la palabra maldición Dios nunca le dice a Eva maldita eres nunca le da maldición a Eva lo que le dice a Eva es que hay algo que ha cambiado eso que quiero que noten a la serpiente es maldición maldita eres entre la relación de Eva y la serpiente no hay maldición es simplemente el pecado ha distorsionado la paz que antes tenían y aquí la mujer ahora va a experimentar algo diferente al diseño original el primer aspecto que quiero que vean porque hay varios en esta sección hay dos aspectos que quiero enfocarles aquí pero el primero es que que ha sido distorsionado y es esto en gran manera multiplicaré tu dolor el pecado ha causado una distorsión del diseño original ahora cuál es el diseño original y para ello de nuevo quiero que veas conmigo Génesis capítulo 1 verso 27 y 28 y el pasaje dice Dios creó al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó Dios los bendijo y noten aquí sean fecundos y multiplíquense llenen la tierra y sometanla ejerzan dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra si notaron las palabras del diseño original es ser fecundos y multiplíquense aquí hay una multiplicación para Eva pero es de qué de dolor lo que quiero que noten es que Dios no está introduciendo algo nuevo aquí Eva siempre iba a dar luz Eva siempre iba a tener hijos ese fue el mandato de Adán y Eva Dios les da esta ordenanza que deben multiplicar deben llenar la tierra y tiene implicación llenarlas con descendencia con hijos y hay muchos que toman esto a pecho y por eso tienen hijo tras hijo tras hijo tras hijo tras hijo se hacen muy bien esta función y que bueno pero el énfasis aquí es que ahora hay algo que ha cambiado el diseño original tenía el nacimiento de los niños pero lo que tal vez no existía es que Eva no iba a experimentar dolor a tener hijos o tal vez el dolor iba a ser poco porque el lenguaje dice multiplicaré tu dolor el pecado ha distorsionado algo de nuevo no ha introducido algo nuevo simplemente ha distorsionado de que ahora la mujer no simplemente va a dar a luz pero por causa del pecado lo va a dar y lo va a dar en dolor y para los que han estado en el cuarto de parto los esposos saben que es aterrorizante el cuarto de parto tu esposa te agarra de la mano y dice es por tu culpa es por tu culpa mira lo que tú me hiciste y jóvenes si quieren enojar a sus esposas cuando le en su futuro cuando se casen o los que no tienen hijos cuando te diga eso en el día que le toque dar luz tú dile no, no es mi culpa es culpa de Eva Génesis 3.16 y luego me cuentas cómo te fue pero en realidad es por causa del pecado que ahora hay dolor que ahora la mujer experimenta este dolor y de nuevo el pecado ha distorsionado como Dios en el plan original quiso que la mujer diera a luz pero hay otro aspecto y este es el que C nos va a causar más fricción en esta tarde la palabra aquí dice tu deseo el deseo de la mujer tu deseo será para tu marido ahora el español no nos ayuda mucho el ESV en inglés creo que tiene la traducción más mejor aquí y es lo siguiente tu deseo será contrario a tu marido no se refiere a un deseo íntimo se refiere a un deseo de posición va a haber fricción en el hogar por causa del pecado y esto es importante de entender ¿cuál fue el diseño original? ya lo mencioné Génesis 2 24 los dos serán una sola carne el ser una sola carne no simplemente implica que porque están unidos íntimamente son una sola carne no la idea es que el orden que Dios había establecido desde Génesis capítulo 2 es el orden que da unidad al hogar y cuál es este orden en primer lugar es Dios y luego él cree a quién a Adán y de Adán forma a quién a Eva esto es una sola carne quitas a Dios ya no son una sola carne si Eva quiere ser Adán como es lo que este texto nos dice o Adán desea ser Eva no me estoy refiriendo a transgénero en cuanto a orden en el hogar si Adán dice no pues Eva que que corra al hogar Eva que sea la cabeza al hogar y yo yo estoy bien con quedarme en la casa y cuidar a los niños y hacer el aseo el orden se ha vuelto en reversa y debido a esto ya no son una sola carne lo que quiero que vean es que lo que Génesis nos da entender es que es el orden como Dios ha establecido que hace que sean una sola carne y lo que esta lo que Dios está diciendo aquí es que ahora ha entrado el pecado y una de las consecuencias del pecado es este aspecto de que ahora la mujer va a desear ser la cabeza del hogar si recordamos cuál fue el orden original ya mencioné una sola carne pero mira Génesis 2 18 entonces el Señor Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea la nueva versión de las Américas dice una ayuda adecuada pero noten Dios dice el hombre necesita ayuda necesita una ayuda adecuada una ayuda ideal una ayuda idónea pero aquí ahora porque hay caída Eva no va a desear ser ayuda perdón Eva no va a querer ser ayuda la mujer va a tener inclinación no a ser ayuda del hombre sino va a querer ser cabeza del hombre y de nuevo esta es la distorsión el diseño ya estaba estaba desde el inicio Dios había establecido un diseño pero ahora Eva quiere ser la cabeza del hogar y eso es todo lo que el feminismo moderno promete la mujer puede ser independiente no necesita del hombre la mujer puede dirigir el hogar la mujer debe ser fuerte y protectora ella va y pelea la guerra y el hombre se queda en casa esto es todo lo contrario a lo que la palabra enseña la mujer debe ser la proveedora y el hombre se puede quedar en casa de nuevo la cultura aboga por esto lo menciona se me hizo interesante vi Boss Baby creo que es la parte 2 o la más nueva que acaba de salir y la primera escena lo que hace es eso el papá es lo que llamamos en inglés un stay at home un papá que se queda en el hogar y de nuevo en el matrimonio esto no debería de ser así esto no implica que la mujer no puede trabajar la mujer puede trabajar pero si la mujer es la que está llevando a cabo el hogar y trabajando y dirigiendo y proveyendo para el hogar y el hombre simplemente está en casa viendo Netflix y series el hogar está al revés y eso es lo que Dios dice que la inclinación del pecado iba a poner esto en la mujer ella iba a desear ser de nuevo el deseo iba a ser ser hombre o ser el marido el responsable de la casa ahora hay otro aspecto aquí que quiero que veamos porque es importante verlo y ahorita voy a aclarar porque el orden de Dios es Dios Adán y Eva o Dios el hombre y la mujer pero aquí hay una frase muy interesante él tendrá dominio sobre ti y algunas teólogas feministas del pastor Jonathan leó algunas frases la semana pasada de una de ellas pero ellas tratan de decir ah no 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 el hombre siendo cabeza del hogar vemos que también es resultado de la caída en otras palabras ellos interpretan esto el hombre será tendrá dominio sobre ti y ellos dicen ah ya ves el hecho de que el hombre es la cabeza del hogar también es resultado de la caída el problema es que la palabra no da evidencia de eso en primer lugar Génesis capítulo 3 verso 6 no lo voy a leer pero simplemente recordarles que cuando Eva tomó la autoridad del hogar ella come y Adán que está al lado de ella si recuerdan Génesis 3 6 nos dice que Eva después de hablar con Adán toma la fruta y dice here you go Adam ten Adán ten come o sea Adán estuvo ahí el problema es que nunca dijo nada no ejerció la función que Dios le había dado de ser cabeza del hogar cuando Eva toma esta función entra el pecado pero la evidencia más fuerte es a quien llama Dios primero alguien recuerda Adán porque las instrucciones que Dios le dio no fueron a Eva a quien se las dio si recordamos Génesis Dios habló con Adán tú no comerás del huerto tú no puedes comer de todo menos de estos árboles y Adán por implicación porque sabemos que Eva sabe las instrucciones porque se las dice de regreso al serpiente un poco cambia un aspecto de ver pero tenía mínimo sabemos que Adán le dio estas instrucciones lo que quiero que vean aquí es que Dios no llama a Eva primero llama a Adán ¿por qué? porque Adán es el responsable del hogar yo siempre he dicho esto en el día de juicio hay cosas que Dios va a pedir de nosotros varones que jamás va a preguntarle a las esposas como esposos Dios demanda algo de nosotros que incluye llevar el hogar en orden el hogar tiene que ir en orden pero para entenderlo aún más voy a leer algunos pasajes del Nuevo Testamento para que vean que esto de que el hombre va a ser cabeza del hogar no se asusten por la palabra dominio yo sé que suena muy fuerte pero no significa que el hombre va a dominar a la mujer la idea es que el hombre va a ser el cabeza del hogar o debe ser la cabeza del hogar pero para que vean que esto no es el resultado de la caída pasajes del Nuevo Testamento y ahorita no sé qué hice pero ok Efesios 5 22 y 23 se los voy a leer mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia siendo el mismo el salvador del cuerpo lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 5 22 al 23 quieres conocer a una mujer que ha sido redimida ella se somete y eso es esto es clave el hombre no la somete nunca dice Pablo hombres sometan a sus mujeres él dice mujeres estén sometidas la disposición la voluntad tiene que venir de la mujer pero cómo va a venir de la mujer sólo puede venir si Jesús es el centro Génesis 3 15 si Cristo ha redimido tu vida uno de los frutos una de las evidencias de que una mujer ha nacido de nuevo en el matrimonio es que la mujer voluntariamente se somete a su esposo Tito capítulo 2 versos 3 al 5 así mismo las ancianas aquí refiriéndose a las mujeres de mayor edad deben ser reverentes en su conducta no columniadoras ni esclavas del mucho vino en otras palabras no deben tomar mucho que enseñen lo bueno que enseñen a las jóvenes y noten aquí cuál es el rol de la mujer cristiana en la vida no es trabajar no es que no puede trabajar pero ese no es su rol primordial el rol primordial es que le enseñen a las jóvenes número uno a que amen a sus maridos esto implica no que cuando se casen empiecen a dar instrucciones de cómo amar a sus maridos no que las las ancianas las mujeres con sabiduría dentro de la congregación las esposas madres o no madres eso implica a todas las mujeres deben enseñar a las más jóvenes en primer lugar que amen a sus maridos cuando los tengan que amen a sus hijos cuando los tengan que sean prudentes que sean puras y nota aquí esto yo sé que choca mucho con nuestra cultura pero la lo primordial de la mujer es que sean hacendosas en el hogar recuerdo cuando yo estaba no estaba casado tenía creo que 18 19 años y una de las muchachas del ministerio de jóvenes también mayor yo creo que tenía ya estaba en sus 20 pero no pegaba con nadie o sea busque y busque y nadie y nadie y no no pegaba con nadie creo que todavía está soltera pero el punto es esto que ya hablaba de esta manera yo estoy buscando un chavo pero no cualquier chavo él me va a lavar ropa él va a ir a trabajar él me va a cocinar y tenía una lista de todo lo que el muchacho el pobre muchacho iba a hacer pero ya yo le preguntaba y tú que vas a hacer no yo nada I'm the queen yo soy la reina y yo por eso me quedaba con razón no has encontrado el rey es que nadie o sea quien quiere vivir una vida donde el hombre tiene que hacer todo y ella simplemente se queda en la casa pero este es el énfasis aquí que la mujer cristiana debe de decir hey jovencitas es bueno trabajar pero también es bueno entender el hogar y la cultura ha hecho este mandato algo asqueroso what eres you're a stay at home mom eres una mujer que no trabajas solo estás en la casa no sabes en qué en qué era vivimos ese es el diablo amigos eso no es el diseño original y hay muchas jovencitas tristemente es porque no hay madres espirituales en la iglesia que abogen por esto y menos la de mi edad hay una preocupación mía de mujeres de 30 años de sus 35 36 abogando por lo que la cultura aboga es satánico hermanos el hacer sentir una mujer menos porque no trabaja la biblia dice todo lo contrario en el día de juicio dios va a honrar a estas mujeres que crecieron a sus hijos en los caminos del señor aun si eso minimizó la posibilidad de un sueldo más grande pero porque crecieron a sus hijos en los caminos enseñaron estos aspectos de ser hacendosas en el hogar madres espirituales por favor animen a nuestras jóvenes a jovencitas si que estudien que tengan una carrera pero que no vean esto como la escoria del mundo porque es es lo que dios les ha llamado a hacer a hacer hacendosas en el hogar amables y aquí viene la frase sujetas a sus maridos no es resultado de la caída ser sujeta al marido es el diseño original la mujer que está en cristo de nuevo entiende que va a estar sujeta a su marido y Pablo por si hay dudas lo aclara para que la palabra de dios no sea los que están ahí que blas fe mada la fe jovencitas young ladies the proclamation of the gospel depends on this la proclamación del evangelio depende de esto es bueno mujeres que están involucradas en ministerios y todo eso es muy bueno es hermoso pero no podemos dejar el hogar a un lado Pablo es claro aquí que el que hace esto está blasfemando la palabra de dios las instrucciones y por eso hoy en día lo que muchos de nosotros hacemos es lo que la serpiente hizo en génesis 3 acaso dios ha dicho la respuesta es si dios ha dicho it's here está aquí está en la palabra dios ha dicho desafortunadamente yo no puedo hacer parte dos y el tiempo avanza pero otro aspecto aquí entonces que se refiere esto el tendrá dominio sobre ti la idea es que si van a haber hombres que distorsionan este mandato y hombres quiero que escuchen muy bien que si son hombres varones que golpean a sus esposas porque esa es la idea aquí que maltratan verbalmente a sus esposas la implicación aquí es que el hombre va a seguir siendo cabeza del hogar pero ha sido distorsionado algunos hombres maltratan a sus esposas forzan literalmente las golpean y espero que no en la congregación pero uno nunca sabe hermanos eso también es diabólico es pecado de que un hombre esté insultando a su esposa tratando de ejercer dominio sobre ella tratando de ser la cabeza del hogar de esa manera es un pecado y un pecado severo por eso hay muchos niños que van a la escuela y modelan lo mismo el bullying existe porque existe en la casa a mayoría de veces esto es lo que los niños ven padres violentos padres que maltratan verbalmente a gritos o tiran la puerta o golpean la pared ven violencia tras violencia tras violencia y que es lo que hacen los niños van y lo replican en la escuela por la mayor parte es lo que sucede si no es por eso es por la televisión pero el hombre no debe dominar a su mujer de esta manera y por eso de nuevo estos textos en el Nuevo Testamento es la mujer se somete nunca es la mujer sometida lo que vemos aquí de nuevo es la distorsión del rol de la mujer y el enemigo ha hecho bien su labor porque aún mujeres cristianas hablan más a favor del feminismo que lo que la misma Biblia enseña el enemigo aquí está ganando y está haciendo a nuestras jovencitas y aún mujeres adultas perder esta esencia que vemos en la palabra es muy importante entender este aspecto seguimos con 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 siguiente verso últimos versos aquí el verso 17 rápidamente sólo quiero que noten que aquí vemos otra vez la palabra maldita pero no es al hombre Dios está hablando con Adán pero noten lo que él dice maldita será que la tierra Dios nunca maldice al hombre nunca maldice a la mujer la única maldición cae sobre la serpiente y cae sobre la tierra y la idea aquí es que la tierra que Dios había dicho que era buena ahora esta tierra ha sido maldecida y si tú alguna vez te has preguntado por qué hay huracanes por qué terremotos por qué tsunamis por qué Dios permite esto bueno la respuesta está porque es resultado del pecado antes del pecado no habían terremotos no habían tsunamis no habían tornados no había nada de eso en el diseño original después del pecado la tierra ha sido maldecida y estas cosas existen ahora Adán de nuevo no está cambiando el plan original Dios lo único que ha sucedido aquí es que el pecado ha distorsionado el plan y el primer aspecto que quiero que vean y esto va a enfatizar lo que les acaba de decir que el hombre siempre fue en el diseño original cabeza del hogar y lo vemos aquí cuál fue el error de Adán has escuchado la voz de tu mujer ahora de nuevo varones por favor no vayan a la casa y digan bueno el pastor dijo que no te tengo que escuchar mi amor porque si te escucho voy a caer en pecado no es lo que está diciendo aquí el texto por favor varones escuchen a sus esposas cuando les hablan la idea aquí es que Adán permitió que la mujer tomara control del hogar y debido a ello en vez de escuchar la voz del Señor y cuál fue el mandato original del Señor lo vemos en Génesis 2 16 y 17 de todo árbol podéis comer pero de estos dos no comerás o sea había instrucciones claras que no deberían comer el hombre en vez de obedecer a Dios obedece a la mujer y por eso el texto dice él les dijo no comerán de él y por causa de esto la tierra es maldecida pero luego entramos a qué ha causado el pecado en primer lugar con trabajo comerás ahora ahora cuál es la idea aquí la traducción de nuevo del hebreo es con trabajo doloroso y quiero que noten el patrón la mujer iba a dar fruto iba a dar hijos iba a tener hijos por causa del pecado ahora lo hará con dolor el hombre siempre fue llamado nomás le voy a dar la cita en Génesis 2 15 el hombre tenía que cultivar y cuidar la tierra pero ahora esto Génesis 2 15 aquí ha sido distorsionado ahora el hombre lo va a hacer pero va a ser con dolor en otras palabras la idea aquí es que él va a trabajar con dolor le va a costar cultivar le va a costar cuidar le va a costar proveer pero noten que el diseño ha sido distorsionado pero no ha cambiado quien es el responsable de trabajar el hombre o la mujer el hombre eso que quiero que vean que Dios nunca en su plan diseño al hombre para ser un amo de casa ahora a veces el hombre pierde trabajo y quiero ser cuidadoso aquí que en algunos casos o ya sea por salud o lo que sea pero por lo normal un hombre de buena salud que pueda trabajar que no ha sido corrido en las últimas semanas pero que pueda trabajar y que simplemente diga no yo me voy a quedar en casa voy a jugar call of duty tú ganas más que yo ese no es el diseño de el hombre no es el diseño original que Dios estableció el hombre es el que trabaja es el que provee y él va a ser responsable de esto eso le va a costar ha sido distorsionado el cómo va a trabajar en el verso 18 rápidamente espinos y abrojos en el diseño original génesis 2 5 al 6 la idea es que en el diseño original habían plantas habían fruto todo lo que crecía de la tierra era fruto y quiero leérselos para que noten aquí el lenguaje aún no había ningún arbusto del campo en la tierra ni había aún brotado ninguna planta del campo y luego el verso siguiente dice porque no había llovido o sea no había brotado en el hebreo ahora ha brotado algo esta es la palabra te producirá pero ya no es fruto son espinos y arbustos en otras palabras el hombre va a tener que trabajar más el diseño original del hombre sigue pero ahora ya no hay provisión sino que el hombre va a tener que trabajar más en medio de agarrar hierba buena va a haber que hierba mala esa es la idea aquí el hombre va a tener que trabajar más el diseño ha sido distorsionado por causa del pecado y luego el énfasis aquí con el sodor de tu rostro comerás el pan y la idea es que en el jardín no había necesidad de buscar alimento ¿por qué? porque Dios lo había provisto estaba todo allí Adán solo tenía que cultivarlo cuidarlo pero la provisión ya estaba ahí ahora aunque sabemos que Dios provee pero la idea aquí es que ahora Adán va a tener que ir y salir y buscar plantas va a tener que sudar todo el día y la idea es que el hombre trabajará hasta que vuelva al polvo donde Dios lo formó en otras palabras será responsable de hacer esto hasta que él muera él trabajará y trabajará y trabajará y lo que quiero que vean en esta sección aún exegéticamente es de nuevo las maldiciones son para la serpiente y las maldiciones son para la tierra el hombre y la mujer nunca son maldecidas pero lo que Génesis nos da a entender es que el diseño original por causa del pecado ahora ha sido distorsionado hay una consecuencia del pecado y por eso en las escrituras apunten eso no nos da tiempo de ir allí pero apuntenlos en cuanto al divorcio voy a iniciar con Jesús cuando los pariseos en Mateo 19 le preguntan a Jesús acerca del divorcio en los versos 3 al 6 Jesús empieza a explicar acerca del divorcio y él cita no al Deuteronomio no a Éxodo él se regresa al diseño original que es en Génesis capítulo 2 y él dice Génesis 2 24 una sola carne Dios diseño una sola carne cuando los pariseos están preguntando es que la ley dice que el hombre se podía divorciar y no me da tiempo de explicarlo pero Jesús no regresa a la ley ni hace referencia a eso él simplemente dice recuerden que Dios diseño en el diseño original que fueran una sola carne y que y luego lo explica Jesús lo que Dios unido que lo que Dios ha unido perdón que 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 nadie lo separe en otras palabras en el diseño original nunca había cuestión de divorcio un verdadero creyente un matrimonio que tiene a Jesús en el centro de su vida jamás está pensando en querer divorciarse cuando los matrimonios llegan ahí es porque el diseño original ha sido distorsionado tenemos que preguntarnos dónde está nuestra relación con Cristo si nuestro matrimonio ha llegado a este momento y estoy hablando aquí obviamente de parejas casadas que dicen serse cristianas los dos eso es a lo que me refiero aquí otro ejemplo el orden original de Dios el hombre y la mujer ya lo vimos en Efesios 5 22 y 23 la mujer debe estar sometida al marido porque Cristo es la cabeza del hogar así perdón el hombre es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza del cuerpo de Cristo y luego el verso 31 de nuevo cuando Pablo está explicando esto cita otra vez a Génesis 2 24 y Pablo dice porque son una sola carne y por eso de nuevo yo les dije al inicio que cuando esta frase una sola carne es mencionada a lo que se refiere es que el orden Dios hombre mujer es ese orden que establece que el hogar está funcionando como una sola carne de nuevo cuando distorsionamos este orden ya no somos una sola carne y luego otro aspecto Pablo en primera de Timoteo 2 12 al 13 se los voy a leer es fuerte pero pero quiero que noten lo que Pablo hace aquí yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre hablando de cuestión de iglesia sino que permanezca callada y de nuevo aquí la idea es que Pablo no permite que una mujer predique a la congregación general ¿por qué? porque es machista porque Pablo odia a las mujeres porque nunca se casó o lo que sea no note lo que dice el pasaje porque Adán fue creado primero orden y luego fue creado Eva y luego dice oh y para que recordemos Adán no fue el que fue engañado sino que cuando la mujer quiso ejercer este rol de cabeza lo que Pablo está diciendo aquí cuando la mujer quiso ser cabeza en otras palabras si la mujer quiere ser cabeza del hogar o cabeza de la iglesia la pastora principal de la iglesia Pablo dice estamos fuera del orden y debido a que la mujer fue engañada completamente cayó en transgresión y lo que Pablo está recordando aquí es que aún en la eclesiología debe haber un orden y por eso nosotros no afirmamos que hay mujeres pastoras puedes leer primera timoteo 3 también con habla de los ancianos que son pastores y las instrucciones ahí pero de nuevo todos estos aspectos no regresan al diseño original el divorcio tiene una respuesta es el diseño original el hogar la relación entre esposo y esposa y los hijos tiene una respuesta es el diseño original una iglesia que va funcionando bíblicamente fielmente también tiene un diseño original Dios el hombre cabeza del hogar y luego la mujer como ayuda idónea lo que quiero que entiendan como modo de aplicación es que nada de esto es posible de nuevo nada 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 de esto es posible si Jesús no es el centro es imposible que el hogar regrese al diseño original si Jesús no es el centro del hogar el pecado siempre va a querer convencernos que estas cosas no importan estamos en el 2022 Henry chill out bro eso es lo que el pecado siempre va a querer poner en nuestra mente en nuestro corazón pero si queremos regresar al diseño original antes del pecado necesitamos que Cristo Jesús sea el centro y que el siga aplastando estas cabezas de serpientes que quieren meter ideologías que van contra lo que la escritura enseña con eso concluimos este estudio exegético voy a pedir que inclinen su rostro ahí donde están y simplemente vamos a orar padre venimos delante de ti pidiéndote que tú nos ayudes en primer lugar a ver con ojos espirituales ayúdanos dios a ver entender comprender el diseño original padre trae convicción a nuestros corazones el día de hoy vemos a nuestros hogares perdiéndose la juventud no quiere nada contigo padre y si somos sinceros parte de ellos es nuestra culpa como padres dios ayúdanos en esta noche a ver que te necesitamos a ti necesitamos tu palabra para que nuestros matrimonios sean como tú quisiste que siempre fueran ayúdanos dios a regresar al diseño original al diseño que tú estableciste en tu palabra padre ayúdanos a ser creyentes que aman vivir contra cultura que trastornan al mundo porque vivimos de acuerdo a tu palabra y dios en esta noche te pido por las madres que son amas de casa pido que tú sigas guardando su mente y su corazón porque sé que el mundo constantemente las ataca y las hace ver de menos padre perdona aún las mujeres de la congregación que hacen ver a estas mujeres de menos yo te pido dios que las amas de casa salgan aquí con un aliento que sólo tu espíritu santo puede dar un ánimo que sólo tu espíritu santo puede dar porque es lo que tu palabra establece que la mujer lleve el hogar y lo lleve en orden padre te doy gracias por las amas de casa que buscan tu palabra y aman tu palabra y no se avergüenzan de ser amas de casa te pido también por las mujeres que tienen que trabajar ya sea por causa económica ya sea porque sean madres solteras que están funcionando en un rol de padre y de madre dios dales fuerza a ellas dales fuerzas y dales paciencia y dales sabiduría para no sólo ser mujeres que trabajan pero que también son amas de casa que cocinan que instruyen que enseñan y ayudan a crecer a los hijos en los caminos del señor padre dales sabiduría y fuerzas a estas mujeres que tienen que hacer el rol de padre y de madre oramos por ellas dios y oramos por los varones también ayúdanos como padres de hogar como cabezas de hogar a no sólo ejercer lo que tú nos llamas hacer pero padre ayúdanos a ser hombres que lo hacen con amor que tengamos cariño y cuidado de amor a nuestras parejas que que cuidemos el hogar y proveamos al hogar pero también que cuidemos el corazón de nuestras esposas el corazón de nuestros hijos padre que nosotros seamos los que más ánimo traemos a nuestras esposas y que no seamos los que más dolor causamos a nuestras esposas padre ayúdanos en esta noche a regresar a nuestro primer amor a regresar al diseño original a amarlo y a guardarlo padre en tu nombre te lo pedimos y todos decimos amén y amén amada iglesia que tengan una bonita tarde y espero verlos aquí el domingo que Dios les bendiga les bendiga Gracias por ver el video.